¡Felicidades! ¡Gran aniversario artístico, cumpleaños y cambio de vestuario de tu encantadora Edith Rujas! ¡Cumbres malos y malos montados! ¡Tu amiga de siempre, Edith Rujas! Agradecimientos a los padrinos Freddy Coaquira y esposa Gaby Valdivia, Doroteo López y señora Felipa Arizanka en el cielo. ¡Ojos de fuego, poquita de caramelo! ¡Y celebra lo grande! ¡Este sábado 26, 26 de marzo! En el local, el Rancho de Chincho, Marca Industrial, Gran Poder C4, entrada por la Ruta del Sillar, Cerro Colorado. ¡Desde la una de la tarde, en escena! ¡Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena! ¡Desde el programa Domingos de Fiesta, Munay, Perú! ¡Tanto, tanto te quiero! ¡Tanto, tanto te amo! ¡Y ahora me dices que no! ¡Hermano Sonrevilla! ¡Lleguazo mío, huecheño! ¡Tú que llevas tantas piedras! ¡Yolanda Calcina! ¡Hoy estoy aquí, mañana también! ¡Pasando malando! ¡El Gran Chancayano de Larpa! ¡Los Muchachitos de la Cumbia! ¡Chirana, no me debes tu cariño! ¡El Carretero Aldo Vázquez! ¡Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo! ¡Ilda Merma Fernández! ¡Barco Musical! ¡Los Simpapines del Perú! ¡De Chichorredilla! ¡Animación, yo soy Chemo! ¡Potente sonido! ¡Luces, regalos! ¡Para comer rica pollada! ¡Rica trichada! ¡Y saludos a los padrinos! ¡Este sábado 26! ¡26 de marzo! ¡En el local, el Rancho de Chicho! ¡Marca Industrial! ¡Gran Poder C4! ¡Entrada por la Ruta del Sillar! ¡Cerro Colorado! ¡Desde la una de la tarde! ¡Llamaremos lista! ¡Llamaremos! ¡Llamaremos lista! Gracias.